Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está.